La Ciudad de México es una de las más extendidas que hay en el mundo. Generalmente los proyectos arquitectónicos pasan por una revisión energética. Tenemos que mejorar el manejo de los residuos, tenemos que separarlos. La ciudad implica convivencia, implica coincidencia de intereses. Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. Sin embargo, también son un consumidor inagotable de energía. Las ciudades del mundo ocupan apenas el 2% del planeta, pero representan entre 60 y 80% del consumo de energía y 75% de las emisiones de carbono. Y en estos conglomerados urbanos, tanto el consumo de energía a partir de las gasolinas, del diésel, de la electricidad, etcétera, etcétera. Todos estos distintos elementos y la abundancia en la que este consumo se está dando, de una u otra manera está afectando las condiciones de vida de los residentes de las ciudades. Las cifras del consumo energético en las ciudades son alarmantes. Para 2030, casi 60% de la población mundial vivirán en zonas urbanas. Un 95% de la expansión urbana en los próximos decenios se producirá en el mundo en desarrollo. 828 millones de personas viven en barrios marginales y el número sigue aumentando. No debe de olvidarse que hay otra estrategia que apenas estamos haciendo nuestros pininos, que es lo de eficiencia energética. El ahorro, uso eficiente, uso racional de la energía, es lo que nos va a dar el tiempo necesario para que todas estas tecnologías sean desarrolladas, sean comercializadas, las conozcan las personas, se hagan lo necesario para su instalación. Eficiencia energética es otro tema gana-gana. O sea, ciertamente en México se ha promovido, por ejemplo, el cambio de focos. Tener focos ahorradores significa no solamente contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las termoeléctricas que nos brindan la electricidad, significa también reducir el consumo eléctrico y por tanto nuestra factura. Es decir, nosotros vamos a pagar menos si tenemos focos ahorradores, si tenemos refrigeradores con buenos rendimientos, si tenemos algunas prácticas de uso de los refrigeradores que reduzcan su consumo de electricidad. A pesar de que las ciudades representan un gran devorador de energía, por otro lado su alta densidad de población plantea el desarrollo de nuevos retos que podrían lograr un aumento de la eficiencia y la innovación tecnológica y al mismo tiempo reducir el consumo de recursos y de energía.